Este lunes 27, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, entregó a la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Rivas, el informe de traspaso de gestión 2014-2019. Ningún representante del equipo de transición del gobierno electo se hizo presente a la actividad. Porque el transparente proceso de verificación de la Corte de Cuentas, entidad fiscalizadora, comenzará por casa presidencial y sus secretarías. Es importante resaltar que por primera vez en nuestro país toda la información recopilada está disponible para ser consultada por las instituciones y la ciudadanía. La documentación presentada hoy consta de 14 numerales que muestran detalladamente el estado actual de las áreas administrativas, financieras y legales. Se han elaborado más de 100 informes pertenecientes a 14 ministerios, 7 secretarías de estado y más de 80 instituciones entre bancos públicos, institutos, comisiones y entidades autónomas. La presidenta de la Corte dijo que toda la documentación se va a trabajar con transparencia para hacer entrega en orden al nuevo gobierno. Esta documentación que hoy están poniendo a disposición se han verificado de la mejor manera, de forma eficiente y ágil y también darle la oportunidad al nuevo gobierno de que va a tener la certeza de que la Corte de Cuentas va a realizar un trabajo de fiscalización como la sociedad lo está exigiendo. En caso de existir diferencias entre las existencias físicas y los saldos de cierre a la fecha de la entrega, esta se hará constar también en las correspondientes actas. Los equipos auditores nuestros van a levantar un acta de la documentación que el gobierno saliente está entregando a la Corte de Cuentas y luego nosotros vamos a trasladar esa documentación a los delegados nombrados por el señor presidente electo aquí presentes. La Corte de Cuentas informó que 460 auditores se presentarán a 230 instituciones públicas para verificar la información presentada por el gobierno saliente. Este es un informe de la prensagrafica.com de la Corte de Cuentas